Hoy te quiero cantar, hoy te quiero cantar, hoy quiero darte gracias. Es mi gozo mayor, cantarte con amor, Santa Rita de Casia. Hoy te quiero saludar, compartir tu gran acción. Fuiste santa y eres santa, Rita. Hoy te quiero saludar, compartir tu gran acción. Fuiste santa y eres santa, Rita. Como el oro tú, como el oro tú, que purificas él. Fuiste hija y mujer, fuiste hija y mujer, y buena madre. Hoy te quiero saludar, compartir tu gran acción. Fuiste santa y eres santa, Rita. Hoy te quiero saludar, compartir tu gran acción. Fuiste santa y eres santa, Rita. Hoy el cielo celebra la grandeza de tu amor, de tu fe y entrega al servicio del Señor. Eres luz que brilla aquí en nuestro corazón. Santa Rita de Casia, un amor hecho canción. Tu eres la estrella que brilla muy adentro de mi interior. Eres la estrella que brilla muy adentro de mi interior.